Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Norma? ¿Sí se me escucha? Hola, buenas noches, sí. Ah, ok, perfecto. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a mandar el recordatorio a los compañeros y los esperamos un ratito. Ok. Yo iba a escribir donde no era. Yo iba a escribir donde no era. Buenas noches, Carla. Bienvenida. Bien, un minuuti, Tomás. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a ir iniciando. y que se vayan incorporando los compañeros, ¿ok? Ya les mandamos el recordatorio. Avancemos. Hoy vamos a nuestra sesión 10. Mitad de módulo. Quiere decir, perdón, no activé la cámara. Ahí estamos. Mitad de módulo, sesión 10. En la plataforma, aparte de las evaluaciones diarias que usted encuentra, hay un apartado de un examen de medio módulo. O sea, son muchas preguntas a las que usted va contestando a diario, ¿ok? Vamos a ver. Nuestra agenda para hoy. Saludo, bienvenida. Toma de asistencia. Vamos a ver el contenido y el objetivo, ¿verdad? Que son bien importantes. Vamos a tener nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver en la sesión 10? ¿Qué vamos a ver en la sesión 10? Perdón. Otras funciones. ¿Cuáles son esas otras funciones que nosotros vamos a ver? Concatenar. Concaidenar. Concatenar. Derecha. Y izquierda. Mayúsculas. Y minúsculas. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Y vamos a ver cuál es su funcionalidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra sesión? Que al finalizar, seamos capaces de conocer otras funciones utilizadas en procesos simples, sus argumentos a utilizar y el funcionamiento de las mismas mediante la aplicación de casos prácticos. ¿Cuál es nuestra primera función? ¿Cuál es nuestra segunda función? Acá, ¿cómo así? ¿Cuál es el resultado final? Mire, yo tengo nombre, apellido paterno y apellido materno. En diversas circunstancias ya nos hemos encontrado que necesitamos hacer un match, una unión de la información en una sola celda. Entonces, esta es una buena opción. Vamos a ver que hay otra forma de concatenar, pero utilizando la función el geste. Vamos a ver también la función izquierda, que esta, bueno, de hecho, las que vamos a ver ahora, las cinco, son partes de las funciones de tipo texto. Y nos ayudan a obtener un número determinado de caracteres ubicados a la izquierda de una cadena de texto, de acuerdo a la cantidad de caracteres especificados. En el ejemplo que tenemos ahí, se le ha dicho a Excel que extraiga las tres primeras letras de la celda, considerando que va de izquierda a derecha. Si yo no le pongo un número específico, Excel únicamente extraerá un carácter. Luego, tenemos la función derecha. Digamos que es la inversa de la izquierda. ¿Por qué? Porque va a extraer el texto, nos devuelve la última letra o carácter de una cadena de texto. Y esta, sin importar cuántas letras tengamos en nuestra celda, va a traer las que están al final. Así como se muestra en el ejemplo. Acá le dijimos que extraiga las tres últimas letras de la celda. Entonces, vamos a ver cómo todas las funciones se desarrollan una vez y se puede copiar. Luego, también tenemos la función mayúscula. Esta va a ser la inversa de convertir un texto en mayúscula. Vea usted el ejemplo. Y esto es porque, ¿a cuántos no nos ha pasado que empezamos a escribir la información y luego recordamos que tenía que ser en mayúscula? ¿Qué hacemos la mayoría de los casos? Lo borramos. O dígame si no. Casi siempre decimos, ay, me equivoqué. Y decimos a borrar. ¿Por qué? Porque Excel no tiene el botoncito que tiene Word o que tiene PowerPoint, donde usted le dice pasar a mayúscula y rápido se lo pase. Aquí en Excel no está. Entonces, por eso nos ha dado esa función para poder hacer, perdón, el cambio del texto. Y luego está el caso contrario de la mayúscula y luego de la mayúscula pasarlo a minúscula. O si lo tenemos como un nombre propio, nosotros lo podemos pasar a minúscula. A veces nos equivocamos y es normal. No nos fijamos que en el botoncito de mayúscula está activado y empezamos a escribir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entran estas funciones en acción. Y entonces, mientras usted va cargando su archivo, yo voy a pasar a asistencia. ¿Cuál es el archivo? Recuerde, práctica sesión 10. Lo voy a activar. Ahí. Ese es el archivo con el que vamos a trabajar. Recuerde contestar presente y si no le funciona a su camarita, escribirlo en el chat, ¿ok? Brian Anderson Rogel Guerra. ¿No? Carlos Eduardo Laguan. ¿No? Daniel Alberto Cotto Rodríguez. Denis Alexander Guzmán Clímaco. Presente. Listo, gracias. Ya estaba pensando si me había equivocado de lista otra vez. Ya vi que no, ya vi que no. Doris Raquel Hernández González. Doris, ¿no? Edwin Alberto Pérez Lue. No. Erika Yesenia Gómez Cerón. Presente. Presente. Héctor Jaime Peña Linares. Héctor Peña. Héctor Peña. Presente, presente. Ok, ok. Para que vean. Quítelo, quítelo, porque si no nos van a bloquear y vamos a tener que repetir la sesión. Iván Wilfredo Guevara Leiva. Presente. Presente. Listo, gracias. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. Presente. Presente. ¿Listo? Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Listo. Carla Patricia Arevalo Díaz. Presente. Muy bien, Lorena Noemí Torres García. Presente. Muy bien, María Victoria Ramírez Calles. Presente. Muy bien, Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez. Presente. Listo. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. No. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Muy bien. Rubén Antonio Argueta Vázquez. Rubén Noemí Hernández Crespín. Presente. Listo. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. Presente. Listo. Y Jaqueline Ivón Cerón Aguilar. Presente. Listo. Ok. ¿Alguien de los que está que yo no haya mencionado? No, todos me dijeron presente. Bueno, sí, ya todos estamos. ¿Qué me parece en menos? Quiero ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres, tres, once, doce, trece, catorce, pues sí. Catorce y conmigo quince. ¿Quién acaba de ingresar? Carlos, ¿verdad? Ok. Buenas noches. Ya le puse su asistencia. Gracias. Entonces, continuemos. Vámonos al archivo. Ya lo abrió. Buenas noches. Hola, buenas noches. Perdón la interrupción. Sí. Sí. Fíjese que tengo el compañero Rubén aquí a la par y él está teniendo problemas para entrar a Zoom. ¿Qué problema le da? ¿Cómo que se le desconfiguró todo? Y el grupo no le aparece ahí para entrar. Como que el link está malo. Vale, le voy a volver a compartir el enlace de invitación. Se lo pongo ahorita. Dígale que pruebe, si no, quizás le pide algún código que pruebe. Sí, en efecto, le piden un código, le ingreso el que tengo, que nos han dado predeterminado y siempre está teniendo problemas. Pero ya voy a probar con este nuevo link. El código, ajá, el ID, bueno, le voy a poner el código de ID, aquí en el chat, y el password, por si le pide, para que se pueda conectar. Porque sí, si no aparece aquí en la pantalla, es bien difícil que le tome la asistencia. O sea, yo esto lo puedo poner, pero si Zafor ingresa y ve que habemos solo 16 conectados, 15 y uno, mi persona, y en la lista me aparece que 16 se conectaron. Se me complica un poquito, pero ¿me dijo el nombre de su compañero? Rubén Antonio Argueta. Vázquez. Sí. Vale. Que intente conectarse y luego vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Ahorita intento ayudarle. Gracias. Vamos a comentar y hay que quede registrado por cualquier situación. ¿Ok? Empecemos. Ya lo puse. Ya lo puse. Ya. Empecemos. Nombre completo. Aquí, concatenar, como les mencionaba, es unir. Es querer que estos datos estén en una sola celda. Entonces, en la ficha ficha fórmulas, en el grupo texto, ahí vamos a encontrar la función concatenar, pero es así, concatenar, no es concat, es concatenar, completita, completita. Bien. Bien. Y ahora, en el caso que no aparezca, lo vamos a ir a buscar acá en insertar función. Y escribimos aquí, concatenar, le damos ir y le tendría que aparecer en el listado. Lo que ha pasado en el salvador, considero que a nivel aspiracional, cualquiera quisiera hacerlo, tener un presidente como él. Sí, me parece. Ok. Entonces, ahí nos va a funcionar igual. Ya sea desde aquí, desde el lado de texto o por medio de insertar función. De acuerdo, gracias. Bien. Entonces, ahora tenemos nuestros argumentos, texto uno y texto dos, pero acá dice que nosotros tenemos hasta doscientos cincuenta y cinco argumentos para ir uniendo. Ojo. No dice cuánto debe tener cada argumento, solo dice que lo podemos ocupar. Entonces, yo puedo tener toda una celda con cien caracteres y agregarle otra con ciento cincuenta y no pasa nada. Si yo le doy clic al primero, que es el nombre, y luego cuando le dé clic al texto dos, automáticamente debe mostrarme la casilla para el texto tres. Ok. Mientras usted no le dé clic en el texto dos, no aparecerá esa opción. Ok. Entonces, siempre que trabajamos con el asistente de funciones, aquí abajo nos va mostrando el resultado. Primer texto marcado es la celda A3 y ahí tenemos el nombre José Antonio. Ahora, para el texto dos, venimos y le damos clic en el apellido paterno. Mire. Vemos nuestro resultado y desde aquí, así con esa respuesta, podemos nosotros detectar si es el resultado que estamos esperando o si hay algo que no está bien. ¿Sí? ¿Qué opina usted? Que no está bien porque lo está poniendo unido. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Mire, voy a borrar mi texto dos y para agregar un espacio en blanco, con las comillas que están en el número dos, yo pongo comillas, un espacio en blanco y cierro comillas. Mire, se va a ver así como está acá en pantalla, ya sea lo esté viendo en la celda o lo esté viendo acá en los argumentos. Entonces, en el texto tres, yo ya puedo marcar el apellido. Mire. Ya me agregó mi separador del nombre y el apellido. Sí, el resultado se ve así. Sí. Ok. Entonces, necesitamos agregar el siguiente texto, pero nuevamente le voy a poner los espacios en blanco. Bueno, un espacio en blanco para que cuando le demos clic al apellido materno quede de esa manera. Sí. 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 Cuando ya lo tenga, le da a aceptar y listo. Miren, ahora, puedo copiar la fórmula y listo, pero recordemos que nosotros trabajamos las funciones en la celda también. Entonces, ¿cómo se trabajaría si lo hacemos directamente en la celda? Miren, ponemos igual, concatenar. Por favor, la palabra completa, concatenar. Y empezamos a marcar las celdas con las que queremos ir trabajando. Acá. Primero el nombre, punto y coma. Mi siguiente texto debe ser el espacio vacío, punto y coma. El apellido. Cada punto y coma, recuerde que es el que no separa los argumentos. ¿Ok? Así. Y cierra paréntesis. Es que hay que ver. Ya. Ya le... Muy bien. Entonces, al presionar Enter, ahí estamos. Miren, usted copia la función. Y ahí están los resultados. Lo haga con el asistente o lo haga desde la celda. Lo puede copiar hacia abajo. ¿Ok? Nos dio el resultado. L. Perfecto. Entonces, sigamos. Tenemos ahora acá en izquierda. ¿Qué quiere decir? Ya habíamos visto en la parte teórica donde dice que extrae la información del lado izquierdo de la celda. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver. Si, por ejemplo, del nombre yo quiero traer la primera letra, solo la primera letra. Entonces, mire, hacemos acá, igual, izquierda. Y acá, dice texto, mi primer argumento. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde quiero yo ir a traer la información? Luego, el número de caracteres. ¿Cuántas letras quiero yo traer de izquierda a derecha? Y como dijimos que solo queremos la primera letra, le vamos a poner un número 1. Y luego, cerramos paréntesis. Y luego, cerramos paréntesis. ¿1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19. ¿Sí le dio ese resultado? Sí. Perfecto. Entonces, vemos. Se trae la primera letra de cada nombre. Aquí solo hay una palabra, pero aunque hubieran n palabras, solo va a tomar en cuenta la primera. Y según el número de caracteres que nosotros le digamos que extraiga. Igual va a ser en el caso de la derecha. Por ejemplo, le digo yo, mire, voy a querer las últimas dos letras. No, la última es solo una. La última letra del apellido paterno. Entonces, mire, igual, derecha. Esa es la función que vamos a ocupar ahorita, derecha. ¿Cuál es mi texto? Ah, el apellido paterno. Ok. ¿Cuál es el número de caracteres que yo quiero? Ah, solamente quiero 1. Entonces, le ponemos el número 1 y cerramos el paréntesis. Presionamos Enter y ahí está. Mire, cuando usted copie la función, va a observar que se trae la última letra de la celda. Y va a decir, no, mire, este, yo quería los tres últimos, no solo 1. Ah, entonces, mire, vengo acá, borro ese número 1 y le pongo número 3. Haga ese cambio. Y con el cambio realizado, copia la función nuevamente. Bien, entonces, mire, se trae las últimas. Vamos, me doy a entender con las funciones, izquierda, derecha. Sí, todo claro. Ok, perfecto. Sí, tengo una consulta nada más. Dígame, dígame. No, solo, no sé por qué se me borra la última línea. Ahí veo que le da en el cuadrito. Ah, lo que pasa es que si yo lo copio, pierde el formato. Entonces, se le da clic acá, rellenar sin formato, para que no lo pierda. Ah, ok. Esto tiene que ser, esto de rellenar sin formato, tiene que ser justo en el momento que copió la fórmula. Porque una vez usted hace algo más, ya no funciona. De acuerdo, gracias. Ok. Ahora, vamos a la función extrae. Ponemos igual extrae. Esa es la función que vamos a ocupar ahorita. Extrae. Yo le puedo decir, a partir de donde quiero que traiga información. Por ejemplo, si fuera del apellido materno. Yo le puedo decir, después, la siguiente acción es la posición inicial. Es decir, a partir de qué texto o de qué carácter quiero empiece a contar. Le podemos poner, por ejemplo, que a partir del número 3, de la posición 3, y que quiero dos caracteres. Ya está. Cuando usted presione enter, este es el resultado. ¿Por qué? Porque, miren, 1, 2, y le dijimos que a partir del 3, a partir de acá, tome dos caracteres. Miren. 1, 2, solamente las dos L. Cuando lo copie, miren. Sí, nos dio así el resultado. Sí, le digo. Perfecto. Tenemos duda. ¿No? Sigamos. Ahora, ya aprendimos a ocupar la función concatenar, pero hay otra forma de hacer una concatenación. La vamos a aprender ahorita. Ubiquémonos, por favor, en la H3, y vamos a unir las celdas de la E, F y G. Así, miren. Ponemos igual. Marcamos la primera letra, la primera celda que queremos unir. Luego de eso, vamos a venir y vamos a poner la I que está en el número 6. El símbolo que está en el número 6. Bueno, en la mayoría computadoras, ahí está, ¿verdad? Esa I nos va a ayudar a hacer la concatenación, a unir las celdas que nosotros le digamos. Miren, marco la siguiente y si quiero volver a unir, vuelvo a ponerla y marco la otra. Cuando presione Enter, miren. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. ¿Le dio así los resultados? Sí. Perfecto, sigamos entonces. Mayúscula, minúscula. Mayúscula, nosotros podemos pasar cualquier celda que tengamos, ya sea en minúscula o tipo oración o así, todo a mayúscula. Entonces, vea, igual, mayúscula. Esta solamente tiene un argumento, el texto que usted quiere cambiar. De ahí todo lo demás no se modifica, no se toca. Entonces, cuando ya seleccionamos el texto, en este caso vamos a pasar esta, la H3, la vamos a pasar a mayúscula toda. Cerramos el paréntesis y entonces usted va a observar que todo el texto pasó a mayúscula. Si hubieran espacios entre una palabra y otra, también funciona. Así es como le debería dar el resultado. Así le quedó. Sí. Muy bien, entonces, perfecto. Esta es mayúscula. Como le digo, puede ser, por ejemplo, que usted quiera pasar todo el nombre a mayúscula. Entonces, usted le pone acá igual mayúscula y marcó el nombre y ahí está, mire, lo convierte todo a mayúscula. Entonces, la función mayúscula, todo el contenido de la celda lo pasa a mayúscula. Ahora, el caso contrario es minúscula, ¿verdad? Esto, como le digo, es en Excel. En Excel, no tenemos las opciones de Word, que dice un botoncito que dice mayúscula, minúscula, primera mayúscula o tipo oración. No contamos con eso acá. Ahora, pero, por ejemplo, yo quiero pasar toda la de tres a minúscula. La marcamos. Y presionamos Enter. Entonces, observe que todo, todo, todo pasa a minúsculas. Ahora, ¿qué es esto de pegado especial? Que, aunque nosotros acá tenemos todo en mayúscula, hay un detalle, que lo que yo tengo en esa celda es una fórmula y yo necesito únicamente el texto, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Mire, le vamos a dar acá, de la I3. Ah, no, lo vamos a hacer con el nombre acá. Igual, en esta, también lo que yo tengo es una función y no el texto que estoy viendo en pantalla. ¿Correcto? Entonces, si yo le doy copiar, sí, me voy y acá solamente le digo pegar, mire, me trabaja celdas diferentes. ¿Por qué? Porque son referencias relativas. Si yo quiero solamente la información que está, entonces, cuando le doy copiar, vengo acá, mire, en pegar y hay una opción que se llama pegar valores. Y ya está. Entonces, cuando usted le da clic ahí, en pegar valores, mire ahora su celda, lo que tiene es el nombre. Ya no hay ninguna función. Usted me dice, mire, ¿y entonces tengo que ir una por una haciendo eso? No, vea, usted puede marcar todas las que quiere copiar, le da copiar, y luego viene acá y realiza la acción pegar valores. Al hacer eso, mire, ya se trae toda la información. Si le funcionó, verifique que en efecto no le copia la fórmula, ¿verdad? Ahora, solo el contenido de la celda. Ya está. Y aquí en este caso, en automático, los dos, o sea, los dos nombres se convierten en valores. ¿Cuáles dos nombres? Todo lo que usted ha seleccionado se convierte en valores. Si marcó... Pero de la columna que lo traemos también se convierte en valores. No. La columna queda con la fórmula, mire. Lo que puede hacer, en el caso que usted ya no necesite ocupar esa fórmula, mire, usted le puede dar copiar, y en la misma celda, usted le dice pegar valores. Mire. Usted... Sí, Lick. Sí, Lick. Perfecto. Nombre propio. Ya nos ha pasado, y me incluyo, porque me ha pasado que empiezo a escribir, estoy escribiendo nombres, y todo se fue en minúscula. O solo puse el primer nombre en minúscula, y lo demás quedó solo el primero en mayúscula y lo demás en minúscula. Entonces, esta función, nom propio, le ayuda a hacer esa corrección. Ok. Entonces, ¿cómo se hace esa corrección? Mire, igual, nom, propio. Así se llama la función. Nom propio. Y acá, por ejemplo, vamos a marcar la J3. J3. Y cerramos paréntesis. Si observamos, estas funciones son bastante prácticas porque no ocupan más que un solo argumento. ¿Y cuál es el argumento? El texto que yo quiero convertir. Entonces, con eso listo, mire. Ya le convierte en inicial mayúscula cada letra del nombre o apellido. ¿Nos ha funcionado? Sí. Muy bien. ¿Dudas al momento? No. Ok. Pasemos al ejemplo. Acá. Ya se obtuvo la izquierda, derecha y concatenar. Observa. Ahora vamos a trabajar las mayúsculas, minúsculas y el pegado especial. Las mayúsculas dice que las vamos a trabajar con la columna D. Entonces, ponemos igual, mayúscula. ¿Cuál es el texto que vamos a convertir? ¿Qué celda vamos a marcar ahí? La de los participantes. Ajá. ¿Qué celda será? D2. D2. Muy bien. Entonces, le damos clic a la de 2 y cerramos el paréntesis. Vea. Todo el texto convertido en mayúscula. Ahora, hagamos el siguiente. Dice ahí, minúsculas y cuál va a ser la columna E. Igual. Minúsculas. ¿Cuál celda vamos a marcar? Minúsculas. Perfecto. Damos clic. Cerramos paréntesis. Y ahí está, miren. Todo en minúscula. Bien. Y el último dice que es el pegado especial de la columna E. Entonces, venimos. Copiamos la columna E. Y le decimos pegar valores. Perdón, me equivoqué de columna. Esa es la F. Columna E. Copiar. Pegar valores. Presión escape para que deje de estar esas líneas punteaditas. Ya lo tenemos. Ya le. Muy bien. Pasemos entonces a la práctica. Acá dice nombre y apellido. Entonces, usted va a unir el nombre y el apellido utilizando un espacio, ¿verdad? El código 1, le voy a ayudar yo. Vamos a hacer una concatenación, pero sencilla. ¿Qué quiere decir? Dice acá, mire, nombre, izquierda 2, apellido, derecha 3. Yo le pongo acá, primero, izquierda del nombre. Y dice que son dos caracteres. Y al poner este símbolo, yo estoy haciendo la concatenación. Y el otro dice que es derecha 3 del apellido. Y así es como voy a obtener mi primer código. Del nombre saco dos caracteres de la izquierda. Y del apellido saco tres caracteres de la derecha. Entonces, ahí están, mire. Y así están las indicaciones restantes. ¿Ok? Aquí es concatenar. Trabaje, por favor. Esto es para ahorita. ¿Ok? Tienen alguna duda, pregunten, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas de concatenar puede ocupar. Recuerde agregar los apellidos, los espacios. donde corresponden, ¿verdad? Gracias. Esos son los resultados. Así es como le debe quedar. Voy a acercarlo un poco para que pueda comparar. Ahí está. Si alguien le da diferente, puede preguntar. Gracias. Ya Carla le dio igual. Gracias. 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 ¿Qué dicen? Ah, perfecto, Carla. Bien. Recuerde que hay evaluación de mitad de módulo. Tiene que hacerla. Hay alguien que todavía no ha podido ingresar. No. No. Veamos a la plataforma. Gracias. Ya compartieron su ejercicio ahí en el WhatsApp. Gracias. No. No. No, no. Cuando me mande un mensajito por WhatsApp, díganme quién me escribe, porque yo no los he podido guardar a todos y entonces no sé quién me escribe si no me da su nombre. Bien, en la plataforma, esta es la sesión 10 o la sesión 5 de la sección 2. Hoy terminamos la mitad y está ese laboratorio de mitad. Así que, porfa, tenemos que hacerlo. Ya quiero ver la lista de ustedes. Hoy ya puedo ir viendo sus avances, así que en otro momento, reviso. Si usted me comparte el desarrollo del ejercicio, pásalo mejor en el grupo de WhatsApp, porque aquí en Zoom una vez cierro, ya no se guarda. Entonces, mejor si me lo va a compartir, hágalo por WhatsApp. Bien, conclusión para este día. Las funciones de tipo texto nos ayudan. Es como un valor agregado hacia nuestra base de datos, ¿verdad? No sé si usted ya había ocupado alguna de ellas o ya había escuchado de alguna de ellas. Quien que quiera aportar. ¿Nadie? No, Lig, la verdad no. Ya a nivel personal ninguna de esas había escuchado. Fíjense, me parece muy interesante. Ah, perfecto. Todos los temas que hemos visto ahora. Perfecto, Dennis, que bueno. La verdad que si es nuevo tema, lo bonito sería que vean en qué momento usted lo podría aplicar en su trabajo y también, llegado el momento, ponerlo en práctica. ¿Ok? Entonces, si no hay más por el momento, gracias, Dennis, por participar. Gracias a todos los que también cuando pregunto me contestan, ¿verdad? Porque para mí es bien importante saber que usted está ahí, está pendiente y está aprendiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Pasé un feliz noche y nos vamos a ver el día de mañana a la misma hora. ¿Listo? Buenas noches a todos. Buenas noches. Finalizo para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.